Mil Voces en Mil Cosas, vamos a hacer un repaso de todo lo que dejó el fin de semana largo y de lo que tenés que saber de este arranque de semana. Un día martes con una semana, como decíamos al comienzo, más cortita porque ya jueves y viernes tenemos nuevamente los feriados. ¿Y qué va a pasar el día 20? Bueno, Javier Mirey publicó un flyer diciendo que va a estar presente en Rosario para homenajear a la bandera argentina. Un acto en el que ya se preveía la presencia de Javier Mirey teniendo en cuenta que uno de los motivos por el cual el presidente había decidido ir a Europa, volver de Europa y volver a ir hacia Europa era justamente este feriado que lo tiene a Javier Mirey como uno de los protagonistas y que es lo que dice el presidente Javier Mirey cerebra el día de la bandera ante este 20 de junio, perdón, en el monumento de la bandera en la ciudad de Rosario. Venía a celebrar el día de la bandera en Rosario con Javier Mirey dice el posteo que hizo el presidente con un flyer de la oficina del presidente y la cita es en el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe el jueves 20 de julio a las 9 horas. Eso es lo que publican desde la oficina del presidente y veremos quiénes son los invitados o si solamente ante público que va a bancar al presidente. El pacto de mayo no pudo ser, se está hablando de que sería en julio. El 9, antes de eso me imagino que van a tener que tener la ley aprobada en diputados. Bueno, ya empieza la rosca y recién te contábamos al inicio que cuestiones como la salida de Aerolíneas Argentinas, TV Pública, el Correo Argentino y las listas de las empresas a privatizar la volverían a tratar de incluir y hay por ejemplo acuerdos con el senador Blanco que dijo yo voté por las facultades delegadas de Javier Milei pero si sacaban Aerolíneas Argentinas. Bueno, esos acuerdos parece que no se van a cumplir en diputados y va a comenzar a haber lío. Ayer había una publicación de Horacio Verbisky que me parece interesante traerla a la mesa porque cita artículos de la Constitución y dice que esto sería inconstitucional porque el artículo 81 de la Constitución afirma que la Cámara de Origen puede insistir en su sanción en caso de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora pero el Senado no adicionó ni corrigió nada, solo rechazó, en consecuencia regiría el primer párrafo del mismo artículo. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sanciones de aquel año y además veremos qué es lo que hace también el entorno de Victoria Villarruel si insisten en tratar un proyecto original de diputados para la próxima decisión clave que haya que definir. Eso es lo que escribe Horacio Verbisky. Bueno, pasamos ahora a un poco de Martín Fierro que por ahí... ¿Qué tiene que ver Martín Fierro con lo que estamos viviendo, que estamos repasando? Bueno, hubo discursos como escuchamos de Alejandro Bercovich haciendo un análisis de la situación coyuntural y en este caso lo vamos a escuchar a través de María O'Donnell, es el discurso de ella, que esto decía. Y de hablar también en estos tiempos de la libertad, de la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros, sin que nos insulten, de la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves, de la libertad de las mujeres hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite sin que nos llamen asesinas, de la libertad de amar a quien te dé la gana a casarte y a divorciarte cuantas veces quieran. Muchas gracias. Bien, a esto de la libertad de que te dé la gana de casarte y divorciarte cuantas veces quieran es porque hay funcionarios del gobierno de Javier Milei que han puesto en duda y que han cuestionado, como es el caso del señor de Relaciones y Culto, que ahora me estoy olvidando. Venegas Lynch. Venegas Lynch también lo hizo, pero lo había hecho... Sí, otro que habíamos nombrado. Lo estuvimos criticando Francisco Sánchez. Sánchez. Francisco Sánchez. ¿Sí? Sí. Bueno. Cuando fue a España. Sabés que no la vi... Mirá cómo será que se escucha distinto, que no había notado la emoción en la voz de María O'Donnell estando ahí en vivo y ahora que la escucho... Bastante atacada en redes sociales. Por Javier Milei cuando dijeron que se iba... Ah, por Javier Milei. Ok. No, 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 no por este discurso, sino por Javier Milei en el momento en el que... Claro, sí, sí. Ella y su cronista, por fuentes oficiales del gobierno, habían dicho que Milei había vuelto por aire. Exactamente. Y en realidad volvía por tierra, bueno, salieron a matarla. Pero no había escuchado la emoción, digo, de lo diferente que se vive, ¿no?, de la transmisión o de los audios que se rescatan a cuando vos estás ahí, que obviamente que la escuchás, la ves, toda emocionada, que por más que María es una persona que está acostumbrada a estar expuesta públicamente y, no sé, a presentar libros y hablar con la gente y hacer notas y a ganar premios, cada vez que ganás te pasa esto, te emocionás, es algo que te decís, bueno, te conmociona por ahí, no tenés tan pensado lo que vas a decir, o sí, suponete que no, pero en el momento ese te viene el pensamiento... Pero tenía muy claro qué decir, fue con una construcción. Por supuesto. Vamos a escuchar ahora a Beto Cacela, otro de los discursos que se destacó en la noche del domingo. Y un parrafito, breve, el universo de la gente que labura en la radio, la gran mayoría no está esta noche acá, está en la casa, por ahí lo está viendo por tele, y son por ahí los que más relegados vienen, un poquito precarizados en cuanto al laburo, muchos chicos y chicas laburando informalmente, negro, hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio. No es contra nadie, yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas, van a tratar de que no se precarice más todavía, porque duele tener a veces a chicos y chicas al lado que no llegan al 20. No es un discurso político, todos sabemos que es así y solidaricémonos con ellos, que hoy no están acá. Gracias. Excelente. Bien, banco, el discurso de Beto Casera, que en ese sentido esto me suena raro cuando tenés que aclarar que no es un discurso político. Es re político, Beto, perdóname. No será partidario, pero es político, es una toma de posición. Pero para bien, ¿no? Pero claro. No lo estamos cuestionando, sino que me hace ruido esa necesidad de atajarse para, che, pará, pues estamos viviendo en una fragilidad de paciencia de los usuarios de Twitter que decís, siempre tenés que cuidarte un poco, pero bueno. A mí me gusta como esa forma que él tiene, viste, de decirte, dame una cosita. Y se lo veía a Chiche ahí, lo ponchaban a Chiche ahí en ese momento. Sí. Comiendo unas macitas. Después se quejó. Chiche estaba comiendo la parte ya del petifur ese que te traían. Claro, se hubiera atragantado Chiche. Había unas macitas ricas. Y podemos decirlo también, digo algo que no suene a chupame 10, si bien la palabra no existe, la acabo de crear, pero lo podemos decir desde una empresa que es maravillosa en el cumplimiento de sus obligaciones. Digo, yo he trabajado en empresas y no las voy a citar por una cuestión obviamente de coro. Citala, libre, citala. Que he tenido que esperar 45 a 50 días para que te paguen una factura. Suertudo, yo he esperado más. Y cuando hablabas de devaluación o de que el costo de vida se había disparado mucho, te miraban como si fueras un marciano. Cosa que no ocurre en esta empresa. Lo digo orgullosamente. Y desde este lugar por eso podemos decir, che, esa realidad existe. Hay pibes que ganan dos mangos y le pagan a los 30 días la factura. Esa es la radio. O muchos que no pueden, que tienen que llevar un auspicio para tener un espacio y poder hablar. Entonces ahí estás haciendo otro acuerdo donde el periodista ya no es tan autónomo, sino que depende de un anunciante que le va, no te digo arreglar, pero a condicionar también qué es lo que va a poder decir y qué no. Exacto, exacto. Y desde la incomodidad también de tener que hacer un pedido a alguien que por ahí no llega a fin de mes. Che, no me trajiste tal cosa o lo otra. Claro. Bueno. Sí, no es todo tan genial. No, la verdad que no. No es todo tan genial en este mundo. Y es cierto que suele, vos hacías la diferenciación, que a veces hasta inclusive es una de las excepciones, te diría, de lo que hablabas de la empresa. Pero se sabe inclusive que en la radio generalmente se gana menos que en la televisión, sobre todo en el área de producción. Sí, absolutamente. En el área de producción, en el área artística, fue cambiando la historia. Trabajando en tele hace unos cuantos años, hoy por hoy se empató y hasta se gana un poquitito más en tele. Tampoco es que la tele tiene plata para, no digo tirar al techo, sino cumplir sus obligaciones. La tele está pasando un momento crítico y hablo no de los canales chicos. En producción y fuera de aire, digo, cuando hablaba de la radio. A ver, cuando se habla de pauta oficial, que ahora mi ley hábilmente diversificó y te da la pauta paralela por YPF, que la multiplicó en 1.100% solamente para medios amigos, es también la pauta que tiene que ver con comunicar actos de política sanitaria, todo lo que tiene que ver con seguridad vial que desapareció. Digo, hay un conjunto de obligaciones inherentes del Estado que no tiene que ver con comprar voluntades, sino con comunicar. Comunicar obras de gobierno, comunicar también lo que tiene que ver con política sanitaria, seguridad vial. Tener cierta lógica económica futuro también se puede comunicar con spots. Digo, es obligación del gobierno, no es un premio que se le da al que opina igual. Bien, vamos a seguir repasando las voces. En este caso, Boric, el presidente de Chile, que está re caliente con la Argentina. Hay como un conflicto diplomático porque colocaron paneles solares y hay un pedazo de panel que está del lado de Chile. ¡No! Pero es un pedacito. Y están re caliente. Y parece que hay que esperar hasta el verano para poder removerlo. Presten atención porque encima, antes de ver el video, dicen que cuando se lo cruzó en el G7, Boric, Yamile, le dijo, che, sacalo. ¡Ah! ¡Sacame el panel del pecho! Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina. Pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades. Y que es un principio básico del respeto entre países. Y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. Se lo comenté al presidente de mi ley. Me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto. Es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio. Como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros. Bueno, es contundente, Boric, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros. ¡Tumba, arriba! Pero escúchame, ya arranca diciendo, recibimos una disculpa de parte de quién, de Mondino. Es un montón. ¿De Cancillería dijo? Es un montón. Hay que ver si es Mondino o es la secretaria que le puso Karina Milley para... Pero es alguien que pidió disculpa. Arrancó bien, te digo. Yo sé que hubo comunicación de Fobri. Fobri que es ahora el canciller, perdón, el embajador en Chile. Sí. Está ejerciendo como... Y él mandó la disculpa y dijo que se habían equivocado. Ah, bueno. ¿Sabés lo que dijo Mondino? Todos los chilenos son iguales. No, no dijo. No, mentira. No, me dijo. Pará, pero ¿cuál es el tema de los paneles? Es muy grande el panel, ¿en qué molestas? Yo entiendo que por ahí... Pero te podés equivocar, ¿cuántos metros son? Bueno, es una cuestión de territorio. Claro. Está bien. ¿Qué haces si te tiran la medanera y te clavan...? No, está bien. Existen esas cosas, ¿viste? O no sé, como yo te diga, mirá, acá esto me corresponde a mí, vos estás poniendo la mano en mi parte de la mesa. Sí, me parece que se dieron cuenta ahora. De gente que es muy sensible con eso. Se dieron cuenta ahora, porque parece que tú estás desde febrero, más o menos. Viste que en los 80 había un discurso medio fascistoide, plan Cóndor mediante, ¿no? Que querían dividir a todos los países hermanos de la región. Decían, no, los chilenos nos corren los mojones para ganar territorio. Ahora nuestros hermanos chilenos pueden decir, eh, los argentinos los ponen los paneles en nuestra tierra. Vamos a repasar un tuit del presidente Javier Milley, pero antes un video que despierta la necesidad de Milley de tuitear de Vito Quiles, que es periodista español, que denuncia al gobierno de Pedro Sánchez, ayer contaba Iván Yadrosky, que no es que sea periodista, sino que también, o sea, no solamente es periodista, sino que también está jugando políticamente en España. Es como que digamos, che, están molestando a Dorni, al periodista Dorni. Bueno, es el vocero presidencial. Bueno, este es el video y después vamos a ver el tuit de Javier Milley. Quiero anunciar que he emprendido acciones judiciales contra Óscar Puente, ministro de Transportes del Reino de España, por amenazarme gravemente, diciendo que lo voy a pagar caro por el simple hecho de publicar una información periodística. Muy democrático todo. Es curioso como, por una parte, el gobierno dice que hay que acabar con la crispación y dice Pedro Sánchez que hay que acabar con el insulto. Y, por otro lado, su ministro llama saco de mierda a un periodista muy coherente. Quiero decir también que la información que publiqué sobre Óscar Puente es totalmente veraz. Y si es un bulo, como dicen, ¿por qué no lo desmonta en vez de insultarme? Óscar Puente acudió a un concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu en un vehículo oficial. Y no, no tiene nada que ver con su función ministerial. Fue simplemente a título personal para disfrutar y, eso sí, en un vehículo que pagamos todos los españoles. Bien, esta es la denuncia que hacía el periodista, ahora vamos a ver el tuit de Milley, pero quiero aclarar que Óscar Puente, el ministro de Transporte, es el que le dijo a Javier Milley que usaba sustancias durante la campaña, que se drogaba, básicamente, que desató el conflicto, después se sobregiró la oficina del presidente con el comunicado, pero ya sabemos todos y conocemos el conflicto diplomático que hay con España. ¿Qué es lo que puso Javier Milley? Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenenbaum y Longobardi hasta Novaresio y la nata, estaría llorando dictadura, pero no. Como es un gobierno zurdo, se hacen los distraídos, al final son todos cómplices del socialismo autoritario, lo que dice Javier Milley, y otra vez vuelve a nombrar periodistas con apellido, ¿no? Lo nombra Tenenbaum, a Longobardi, a Novaresio y a la nata. Inclusive, presten atención a lo que voy a contar ahora, porque no llegamos a tener el recorte, pero Jonathan Biale ayer se quejaba de esto. No. Alguien que simpatiza, sí, basta de marcar periodistas, basta de nombrar. Simpatiza muchísimo. Inclusive, llamaba la atención ayer cuando lo criticaba Biale. No le quedaba otra, ¿no? Porque también estaba tocando a compañeros de laburo de él. Sí, pero lo dice, digo, este mensaje, lo dice el presidente de la nación. Tenen mausuría a contestarle. Sí, sí. Dale. Pero, digo, lo dice cuando el ministro de Justicia de su propio gobierno le inició causas penales a Darío Villaruel y a Nancy Pasos. Sí. Es joda. Es verdad. Estaba Nancy con los chicos, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Cuando vi los chicos. ¿Qué? No, enormes. Y les dije, chicos, me destruye que estén tan grandes. No, no les digas. Y los niños me miraron así, porque siguen siendo, ¿viste? Son todos los tres hijos que tienen Nancy Pasos con Diego Santilli. Sí. Que uno se los, yo me los acordaba chiquitos. Claro. No, cuando los vi. Les dije, no puede ser. Claro. Y ellos me miraron como diciendo, bueno, señora. Bueno, señora, el tiempo pasa para todos. Claro, claro. Pero fue una cosa así, me dio una ternura aparte de verlos tan preciosos. Les dije, sigan creciendo que sean hermosos. ¿Qué van a ser? Bien, vamos ahora a escuchar a Nelson Castro con Tenenbaum por Miley y dice que tiene síndrome de Ubris. A ver, escuchemos. Critico la falta de gestión del gobierno con falta de gestión, con problemas enormes dentro del sí. Vos podés decir, bueno, puedo hacer esto, me gustó o no, pero bueno, hay que ver cómo no. El gobierno tiene un problema de gestión. Y después, sí, la agresividad de mi ley y la intolerancia. Sí, eso yo lo critico mucho y me impacta porque tiene que ver con una característica personal de mi ley patológica, desde ese punto de vista, de un hombre que se siente cómodo en la confrontación. ¿No? Claramente. Y eso no es bueno. Cuando vos hablabas de síndrome de Ubris, en este caso... Sí, mi ley lo tiene. Sí, sí, mi ley lo tiene. Claramente, pero mi ley lo tiene, digamos, está talado. Mi ley cree que todo el que no piensa como en una de las características del síndrome de Ubris es la descalificación del pensamiento diverso. Bueno, felicito a eso, Castro, por el Martín Fierro y comparto parte de la crítica, pero no esto de diagnosticar a distancia, ¿no? A ver, primero, yo hablé con tres psicólogos y luego me informé. El síndrome de Ubris, ni para Cristina, ni para mi ley, digo, no va a esto, no es, no tiene base científica. Uno puede hablar de cierto aspecto del trastorno narcisista, esto me explicaron, yo no soy lego en la materia, pero no existe para, menos no siendo el psicólogo de parte, diagnosticar públicamente, en este caso, a Javier Milay. Pero lo digo porque también lo aplicó en su momento con Cristina. Hay otras formas de hablar de la soberbia, el autoritarismo, el desmadre a la hora de llegar a un puesto de un cargo jerárquico de mucho poder. Hay otras formas de describirlo que no tenga que ver con patologizar. Porque también patologizar en un punto es una forma de absolver, ¿no? Cuando muchas veces hay gente que a buenas y a primeras le dice, no, porque es como todo el gabinete es un grupo del Borda, está loco Milay. Es una forma de patologizar, por lo tanto, de agresión. Toda descripción psicoanalítica que no se hace en un gabinete, se hace por fuera, es agresión. Y por otro lado, de absolver. Claro, como está loco, que haga lo que quiera. Entonces me parece que no ha lugar. Raro Tenenbaum, que siendo psicoanalista, no lo haya marcado. Sí, pasó ahí. Vamos a seguir repasando periodistas, en este caso Pagni, hablando de Karina Milay, de la AFI y del nombre del Pichichi. Vamos a ver ajustes en la Cancillería. Algunos creen que reemplazo de Diana Mondino. Lo que sabemos es que Karina Milay le puso el ojo a la Cancillería. Ya le sacó el área de atracción de inversiones. Aparentemente le confió esa tarea hasta ahora. No sabemos si para que esté al frente o para que organice el área a un ex espía o a un espía, a un agente de la AFI. Hay varios con el cerrucho, tratando de voltearle a Mondino para ser canciller. En la fila, el primero en la fila, Gerardo Huerteng, embajador en Estados Unidos. Hay quienes lo quieren, a Daniel Jolie, en esa posición. Y hay quienes fantasean, dada la gravitación que tiene en el oído, en la cabeza, en el concepto de Milay, Demian Raidel, que Demian Raidel va a terminar al frente de la política exterior. Bien, es contundente ahí, Pagni, me gusta cuando dice Jolie, me hace guardar el tema basónico. Es Jolie. Es Jolie, no Jolie. Jolie. ¿Qué dice Daniel Jolie a todo esto? A ver, ¿qué dice Daniel? No sobre lo que decía Pagni. A los que se creen dueños del peronismo o del peronómetro, hay que invitarlos a leer la historia y leer a Perón. En estos días, con un poco más de tiempo, libre, es bueno reflexionar y estudiar para aprender de la experiencia. El peronismo es un pensamiento estratégico, no ideológico, privilegia alcanzar los objetivos para la felicidad del pueblo. No hay que enamorarse de los fracasos, lo dice Clarito en conducción política. Todos los partidos desde 1946 se unieron contra Perón, así no ha sido la Unión Democrática, la casta de ese entonces. Ellos se quedaron con los aparatos y Perón con la gente, pero siempre la vio. Jamás el peronismo se enamoró de los instrumentos, siempre actuó de acuerdo a la realidad, postulando que esta es la única verdad al fin de su vida. También la vio y dejó un mensaje claro y contundente. Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y yo quiero sumar para que la Argentina se arregle de una vez y para siempre. Daniel Scioli, peronista y libertario. ¿Sabés a quién me hace acordar? Con respeto, que no se enoje, Scioli. A cuando Mauricio, ¿te acordás que decías si Perón viviese votaría juntos por el cambio? Sí, ¿te acordás? Y otra cosa, en conducción política Perón habla del efecto sorpresa y el pragmatismo, pero de destruir el Estado, desde dentro del Estado no leí nada. Bien, estas han sido las mil voces del día. Aquí en Mil Cosas a la Vez vamos a escuchar un poco de música y ya seguimos. Venimos con una nota muy importante que está vinculada con los detenidos de la movilización del otro día cuando se estaba votando la ley de bases y el paquete fiscal. Mil Cosas a la Vez. ¡Viva la paz de nuestros hermanos!